¿Qué vamos a jugar, señor La Voz? Se viene a continuación Cuerda Floja Cuerda Floja Mujeres Pero antes de jugar, Karina, permítame Vamos a ver este pequeño video Donde nosotros queremos mostrarles Las mujeres que han logrado pasar la cuerda floja Ay, yo quiero ver eso, Domenio A ver, veamos este selecto grupo Y atención, chicas, las que están ahora en combate, vean Combate Es el juego más temido de combate Ese en el que los duros se destacan Y los aguados se derrumban Es muy simple de jugar, pero imposible de dominar Obvio que estoy hablando de la cuerda floja Dios mío, qué horror Es la pesadilla de todo combatiente Y no solo de los huesos Sino también de los fuertes Porque no sé si recuerdan que ahí Se lesionó Osvaldo Vargas Y que Dios mío, Bram casi se mata después de cruzarlo Y si la cuerda floja es difícil para los hombres Para las mujeres es una verdadera tortura La pasaba la Negra Angulo La pasaba Karim Barreiro La pasaba Juleis y Coca Pero ninguna de las chicas de la nueva de combate lo han logrado Ay, ya, 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 bueno La Monchis, pero no vale Porque no pisó con los dos pies Al final, qué horror Pero, ¿saben quién sí pasa la cuerda floja? Karim de Hidalgo ¡Chas, chas! En la primera temporada la producción Nos hizo una maldad a Michela y a mí Nos cambió de camisetas, Dios mío Y si no pasábamos la cuerda floja Nos íbamos a quedar toda la vida Ella en el naranja y yo en el azul La cuerda floja es un clásico de combate Y para estar entre los mejores hay que pasarla o pasarla ¿Será que la producción debe preparar algún incentivo? ¡Ay, Dios mío! Espero no haber dado idea Espero que se hayan inspirado, muchachitas Espero que se hayan inspirado Mochita, ¿está lista? Monchita, ya pasaste la cuerda floja Así que tienes que volver a pasarla, Monchita Vamos, Monchita, arrancamos a la cuenta de Uno, dos, tres, combate Solo dos minutos A ver, Monchita, eso, concéntrese Ya están al otro lado Vamos a darles ánimo Vamos a darles ánimo a todas ¡Esa, Monchita! Se fue Vamos ánimo a Ánimo 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 Usted fue de ánimo Ya estás casi en la mitad Te fuiste al agua Winnie Winnie Con toda su fortaleza Utilice ese aporte Ya está hacia el otro lado Achachay, se fue al agua Ivano Monchi subió un punto personal Puso en esta ocasión sus dos pies en el escalón Lo cumplió Mónica Muñoz Monchita La segunda Aquí va la segunda, Monchita Eso es todo, Mónica Eso no era todo Al agua Al agua, Ambar Vamos, Winnie Winnie Vamos para que integren el selecto grupo De las que han dominado la cuerda floja Al agua, Ivanova No diga que no puede Monchita Vamos a ver si va Monchita La segunda, la segunda, la segunda Monchita, la segunda, llegaste Mónica Jonathan, ponte ahí al frente, por favor Ambar Viene Winnie Eso es Winnie Eso, eso Ivanova al agua Al agua Vamos a ver si Monchita logra pasar Tienes 30 segundos Monchita No te pongas nerviosa Con calma, con calma, con calma, con calma Y ya está Eso es todo Jonathan está emocionado La besa Inhala La besa Al agua Vamos a ver si Winnie logrará pasar la cuerda Winnie Al agua Pato Ivanova Bueno, se cumplió el tiempo para el equipo naranja y Dos pasadas Las dos pasadas pertenecen a De la Monchi Claro Monchita, felicidades O sea que se lleva dos puntos Tete, eso Es un punto personal por cada pasada Qué lindo Monchita Viene dos puntos personales la Monchita Muy bien Monchita Vamos Tete, póngase en su posición inicial Haga lo que estaba haciendo hace un ratito Haga Estírese Eso Perfecto Tete Mira hacia el frente Se le salen los ojos Parece Pluto A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Vamos a ver si Tete Las orejitas de perro Le traen suerte Le traen suerte Más Ay Tete Nada Aquí viene Hustle Hustle La chica alta Ya está La chica Dominicana Pero debería aprovechar Tres pasos ahí Y está al otro lado Jess No Jess 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 Bustamante María Yuribet 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 Nada La chone 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 te apoya Chone presente Tete Tete Cómate la boca Me hace Tete Aragua Tete Oye Luna Pero Ahí recalamos Luna No me le pongas sonido Luna Luna Ponle sonido De perra Tete Cuando pase Lunita Es lo máximo Estabilidad Le dice Mónica A Jocely Al agua Jessly El turno De María Yuribet Ornejo Pincai Reina de Manta Fútbol Club 2008 Liz Mesa 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 Aplauda Vamos a ver Tete Nada Tete Ya entendí Tete Quiere que todos Ladremos Mientras ella Está pasando La cuerda Floja Buena idea Domínica Lo hizo Lo hizo Lo hizo Lo hizo Domínica Dios mío Parece una pasarela Mira usted Niña Jocely Felicidades Vamos desde Todos ladrando Domínica Comenica Comen la canción Se le concentró Báilate Tiempo Y esta prueba Esta prueba Y así De color Naranjana 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 En color Los puntos Pertenecen al equipo Naranjana En otra voz Y Jocely 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 Tiene Un punto Personal Miren esa pasarela Miren esa pasarela A Jocely Jocely Felicidades Llegó Ecuador Tiene una pasarela Norueg Tiene una pasarela